El ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, Rogelio Maita, a Irán, en Teherán, precisamente, que ha venido a la embestidura del nuevo presidente, Seyed Ebrahim Raisi, y que lo tenemos puntualmente acá en el estudio de Hispán TV. Muchísimas gracias, canciller. ¿Cómo está usted? Hola, Osvaldo, aquí contento de poder estar en los estudios de Hispán TV. Bien, tuvimos fracción de minutos para poder conversar. Me decía que su viaje a Teherán ha sido bastante rápido, son tres días que está acá y que viene a la embestidura del nuevo presidente, y quiero llevarlo a eso. ¿Cómo considera hoy día el nuevo paso que está dando Irán, las relaciones que tiene Irán con Bolivia, y cómo se proyecta también este aspecto de aquí en más? Bueno, hace algo como una década, Bolivia e Irán, algo más en realidad, de una década empezamos una relación muy positiva. La fuimos desarrollando por años, lamentablemente en 2019, con la crisis política que se dio, con el golpe de Estado que sufrimos, esa relación quedó seriamente afectada. El gobierno golpista no quería tener relación con Irán, en realidad no quería tener relación con cualquiera que cuestionase su legitimidad. Pasó con otros países en Latinoamérica también, y en Europa inclusive. Pero bueno, una vez que asumió el presidente Luis Arce, desde el año pasado, en noviembre, estamos en un proceso, primero de reconstruir la relación que teníamos, y ya en un segundo momento de fortalecerla. Y creo que para eso nos está viniendo muy bien esta presencia acá estos días en Teherán. Hemos tenido varias reuniones con diferentes reparticiones del Estado iraní, precisamente en la idea de fortalecer nuestra relación bilateral, un poco engrosar la agenda que tenemos. Y en esa misma agenda, ¿qué puntos destacaría usted como fuertes dentro de esta visita y estas reuniones en Teherán? Bueno, tenemos, hemos estado desarrollando acciones de cooperación, que destacamos mucho nosotros, ¿no? En la ciudad de Laelto, por ejemplo, hay un hospital que funcionaba gracias precisamente a esa cooperación. Hemos estado viendo un relacionamiento en otros ámbitos, pero ahora queremos subir unas gradas más, ¿no? Y potenciar esa relación ya en el nivel económico, ¿no? O sea, creemos que recíprocamente, tanto en Bolivia como en Irán, podemos tener oportunidades, pese a la situación de crisis a las que nos arrima el COVID-19, todas las implicaciones que tiene la pandemia, pero aún en ese enayo, creemos que podemos aprovechar las oportunidades, sobre todo por el buen relacionamiento que hemos tenido hasta ahora. Ahora vamos a hablar más de eso, pero con este reposicionamiento que señala usted, ¿cuál ha sido la recepción de aquellos países que bien tenían muy buenas relaciones con Bolivia, que se rompen durante 2019 con todo este proceso de golpe que sufre el país y que ocurre o transcurre un año, finalmente, en que se rompen relaciones, se intenta cerrar embajadas? ¿Cómo está este reposicionamiento? ¿Cómo está la recepción de estos países? Entre ellos Irán, pero también Venezuela y otros países en la región, en Latinoamérica. Bueno, hemos superado todos los impases y la confrontación que había generado el gobierno del golpe. Con Argentina tenemos ahí en Latinoamérica muy buena relación, igual estamos trabajando en un nuevo acuerdo que de cierta forma nos fije metas para los próximos 10 años, inclusive en nuestra relación bilateral. En el caso de México avanzamos de igual forma. En el caso de España, con la cual también hubo una tensión significativa, hemos repuesto nuestras relaciones al excelente nivel que tenían. Ha sido importante el apoyo que hemos recibido de ellos a propósito del COVID, como también ha sido importante el apoyo de Argentina, de México, en la búsqueda de los medios para superar la, primero el COVID, que el gobierno del golpe no había tomado ningún tipo de previsión, estábamos en cero cuando llegamos, tuvimos que conseguir medicamentos, vacunas, todo, y para eso vino muy bien el apoyo de países amigos, que creo que en gran medida la enemistad o la confrontación que generó el gobierno del golpe se debió a que se reclamaba el respeto de la institucionalidad, de la democracia y la violación de derechos humanos que sufrimos en esa época. Vamos bien, creo que hemos recuperado, Osvaldo, mucho terreno y vamos ganando, vamos para adelante inclusive. Logramos desplegar una política exterior, creo que bastante positiva, en estos primeros meses de gobierno, consideramos que una política exterior que tiene éxito tiene que estar bastante sopesada, equilibrada, y logramos eso, tenemos muy buena relación en nuestra región, tenemos una presencia significativa en escenarios multilaterales, la habíamos perdido durante el golpe, estamos reposicionándonos en eso, en temas tan importantes, precisamente como la lucha contra el coronavirus, nosotros hemos impulsado desde un inicio la liberación de patentes como un medio real, efectivo, concreto, verdadero, para que todos en el mundo podamos tener acceso a las vacunas, tenemos también una posición clara en relación a la crisis de cambio climático que ya empezamos a vivir, hemos estado trabajando arduamente con la perspectiva de la COP26 y advertimos que la voz que había perdido Bolivia con el golpe, la estamos recuperando. Pero hay proyección de aquí a 10 años, esas son las políticas del presidente Luis Arce, considerando también la experiencia que el presidente tenía en el gobierno en la esfera de la economía, que se vio afectada durante 2019 por el tema del golpe de Estado, pero que sin duda, ahora en la presidencia me imagino que tiene una mirada de mayor conciencia a lo que hay que hacer frente a recuperar la economía para los bolivianos. Se está trabajando intensamente en eso, Osvaldo. Nuestro presidente probablemente quisiera estar en muchos más escenarios internacionales. Pero lo hemos visto mucho en terreno, eso es bueno también. Sí, pero está trabajando allí en Bolivia intensamente y en esos temas que son tan complicados como la pandemia, por un lado, en el cual la Cancillería le tocó un rol importante en eso de conseguir medicamentos, vacunas y demás, insumos para esa lucha, por un lado. Pero nuestro presidente también está trabajando en algo que es muy bueno, el tema de la economía. El gobierno del golpe nos entregó un país con un decrecimiento, casi entre menos 12 y 13 por ciento de caída del PIB en negativo. Y para este año se tiene estimado que vamos a crecer como 5.3 por ciento del PIB. Ese es volcar la tortilla prácticamente. Ahora el reto está que ese crecimiento del próximo año sea sostenido. ¿Y en qué se está afirmando la economía boliviana hoy día? ¿Qué tipo de aspectos son los que están haciendo crecer al país? Bueno, nos ha ayudado, por un lado, y en eso hay que ser claro, que han repuntado algunos precios de minerales. Por el otro lado, el gobierno del golpe se había dedicado a asaltar la hacienda nacional, a paralizar obras de inversión pública, y es lo que precisamente ahora se está haciendo. Hay inversión pública que se está canalizando, se están recuperando ingresos también de nuestra industria minera, y se están tomando políticas o estrategias que creemos que están dando ya algún resultado y van a dar mejor resultado en el mediano plazo, como es el de la sustitución de importaciones. Nosotros, lastimosamente, hemos tenido que gastar muchos de nuestros ahorros para comprar vacunas, para comprar medicamentos, y en algunos casos, insumos que podemos producirlos. Y ahí hay una línea clara para poder sustituir importaciones, dando facilidades de créditos a muy bajos intereses, cuando se trata de producción para sustituir importaciones, dando facilidades para que se pueda traer maquinaria, inclusive plantas mismas, y se puedan montar con ese objetivo. Estamos transitando poco a poco un camino que creemos que va a dar continuidad al modelo económico que se había planteado durante el primer periodo de gobierno del movimiento al socialismo. Y claramente uno de los mayores activos que tiene cada país se había visto estancado durante este periodo, que es la educación. También se está repotenciando la reincorporación a clases, hemos visto al presidente también entregando computadoras en distintos colegios rurales, sobre todo para apoyar y generar también acceso a internet, que es lo más fundamental desde que comenzamos a vivir esta pandemia del coronavirus. Ahora quiero llevarlo, y le hablaba también de la educación, por lo que se vive en el país, y esta es una fecha bastante especial, 6 de agosto para Bolivia, donde se sella la independencia, donde Bolivia se hace soberana, y en este mismo contexto quiero preguntarle, ¿hay algún tipo de preparativo considerando también lo difícil que se hace en esta etapa, tener aglomeraciones masivas, pero obviamente la gente y el nacionalismo lo necesitan de alguna forma? Bueno, creo que, bueno, por una parte se están realizando festejos, evitando precisamente que haya grandes aglomeraciones de personas, se tienen unos actos, digamos de alguna manera mesurados, hay el deseo de celebrar, pero creo que lo más importante que ahorita, más allá de los actos, creo que el sentirse boliviano con dignidad nuevamente luego de lo duro que fue el golpe, que nos puso ahí enfrente la imagen de bolivianos y bolivianas que lamentablemente se dedicaron a asaltar la hacienda pública como eran los golpistas, a discriminar, a tratar de ver hacia atrás con el retrovisor y querer vivir en una Bolivia de exclusión social. Hoy hemos vuelto a la senda en que los bolivianos y bolivianas nos encontramos en la misma mesa, por eso somos Estado plurinacional, porque en nuestras diferencias sabemos encontrarnos, sabemos entendernos sin excluirnos. Por un lado, por otro, esa inclusión social se ve muy bien en el tema de las vacunas, estamos sobrepasando ya prácticamente el 40% de nuestra población vacunada. Pero eso ha sido por gestión del gobierno, también por apoyos de extranjeros, se ha solicitado ayuda respecto de eso, porque también leía que el país igual ha tenido problemas hoy día con el tema de la mortalidad, pero que está generando gestiones para poder ayudar a la población. No, se han tenido graves problemas durante el gobierno del golpe, y los índices estaban sumamente elevados, hemos logrado bajar esos índices de mortandad, hemos conseguido medicamentos para que pueda haber a disposición en los diferentes centros hospitalarios públicos para nuestra gente, y el remedio de fondo, el estructural, era la vacuna. Y es lo que hemos trabajado intensamente para lograr. Eso es algo que con dignidad podemos decir, Osvaldo, que lo conseguimos. Nos abrimos en abanico a todas las posibilidades, comprometimos un portafolio de vacunas de diferentes ámbitos del mundo, desde China con Sinopharm, de Rusia con Sputnik V, AstraZeneca del Reino Unido, de Suecia, también Pfizer y Johnson & Johnson de Estados Unidos. O sea, nos desplegamos en una estrategia que no reparo en esfuerzos para lograr que en Bolivia estén las vacunas. Y en este momento podemos decir de forma positiva que Bolivia se encuentra en este momento entre los países de Latinoamérica que tiene mayor porcentaje de su población vacunada. Y vamos a seguir hasta lograr el 70% que necesitamos para lograr la inmunidad en nuestro pueblo. Esta inmunidad más de... Canciller, lo quiero llevar también a los movimientos que hay en América Latina, en Sudamérica en general. ¿Cómo está viendo usted el movimiento político y de masas de ciudadanos que se está generando en distintos países? Hay cambios bastante fuertes que se están viendo y eso tiene mucha relación con el trabajo que usted hace, porque al mismo tiempo es ver con quienes tenemos afinidad para impulsar la región en conjunto y los países en particular. Bueno, creo que lo importante es que los pueblos definan su destino en todas las latitudes. A ratos al pueblo se lo puede adormilar con discursos, con palabrería, prometiéndoles cosas más en el futuro, pero nuestros pueblos también son sabios, saben darse cuenta, ¿no? Se lo he preguntado también porque con el golpe de Estado se ha dado a conocer ahora que, por ejemplo, el gobierno de Lenín Moreno en Ecuador, el gobierno de Mauricio Macri en Argentina, entregaron material para poder reprimir a los bolivianos que estaban en contra del golpe en ese momento. Y hoy día ambos países tienen nuevas administraciones y están entregando los datos para que Bolivia también pueda avanzar y cerrar estas etapas que son importantes. El primer apunte, Osvaldo, ahí, bueno, creo que ha habido mucha crítica a gobiernos progresistas, ¿no? Y de alguna manera en algunos lugares el neoliberalismo ha creído que ya iba a regresar y que iba a mirar hacia atrás, ¿no? Cuando unos pocos eran los que se beneficiaban de los recursos de nuestros países, de nuestros territorios, pero con procesos de elecciones los pueblos están definiendo seguir por la senda de inclusión social, de justicia social, ¿ya? Es el caso de Argentina, es el caso de Bolivia. O sea, los golpistas no se podían creer porque en determinado momento ellos han pensado que sus mentiras eran verdad. O sea... ¿Y qué significó esta entrega de material? ¿Injerencia propia, inaceptable en términos de golpe de Estado? Primer apunte, Osvaldo. Los pueblos van a definir por dónde quieren ir y en este momento lo que quieren los pueblos en su mayoría en Latinoamérica son gobiernos progresistas. Está claro eso. Y si no, hay gran división y dispersión de votos, ¿ya? Y en el caso concreto de lo que hace referencia, ahí ha habido una clara injerencia. Y algo más tenebroso todavía, diría yo. O sea, había una articulación internacional que por lo menos tenemos evidencias en el caso de Argentina, en el caso de Ecuador, ¿ya? Que esa articulación tenía como objetivo ayudar a que el gobierno que estaba rompiendo el orden constitucional, el gobierno que encabezaba la señora Áñez, ya, se consolidara. Y la estrategia para esa consolidación era ejercer terrorismo de Estado. Y ese terrorismo se ejercía o se ha ejercido a través de la masacre, a través de la represión brutal de la protesta social, de detenciones ilegales, de tortura, de acallamiento de cualquier voz que sea disidente, o sea, sin respeto a la libertad de expresión de ninguna forma. Graves violaciones de derechos humanos. Y te digo, Osvaldo, que eso es tenebroso porque esta articulación internacional, cuando estaba definiendo que iba a mandar cierto equipamiento de un lado, cierto equipamiento de otro, sabía exactamente para qué lo estaba haciendo. Era como en el tiempo de la dictadura, cuando se dio el plan Cóndor, en que los militares articulaban para la represión, de igual forma. Todos ayudaron, esos gobiernos ayudaron a Áñez para que pueda consolidarse en el gobierno, sabiendo lo que iba a ocurrir. Y en cierta medida, en cierta medida, tanto Macri como Lenín Moreno tienen también sangre en sus manos, tienen sangre boliviana. ¿Hay responsabilidades personales en ese caso por las decisiones? ¿Cómo se puede definir? Eso se lo pregunto bien rápido. La justicia tendrá que decirlo en su momento, pero en este momento, desde la perspectiva del sentido común, está claro que hay responsabilidades. O sea, ¿dónde se ha visto? ¿Dónde podemos concebir que gobernantes de otros países manden equipamientos, digamos, a un país donde se está, hay una crisis política para que se ejerza terrorismo de Estado? Ellos sabían que eso iba a acabar en pérdida de vida. O sea, no es solo apoyo, se hacen parte también. Se hacen parte, se hacen parte. Es un apoyo vital, es un apoyo que en ese momento se hace definitorio, ¿no? Y eso es tenebroso. ¿Y qué más todavía habrá por detrás? Porque vemos la articulación de dos gobiernos. ¿Puede haber más involucrados? Eventualmente sí. O sea, preguntémonos, detrás de bambalinas, eventualmente podemos imaginarnos que hay otra mano. una voz, un articulador que puede hablar de tú con gobiernos, ¿no? Con altos miembros de Estados como Argentina o Ecuador, sino a nivel presidencial mismo. O sea, eso no lo hace cualquiera. Eso no lo hacía Áñez, porque Áñez era una triste senadora de oposición que no tenía mayor influencia en la región. Entonces, eso hasta el extremo que podemos decir que Áñez fue una pieza más en el tablero de género. Ahí hay otros poderes. Ahí hay otros poderes. En el caso del plan Cóndor, o sea, la evidencia terminó descubriendo y mostrándonos que el poder detrás de todas esas operaciones acá en Latinoamérica que encubraban gobiernos militares era Estados Unidos. O sea, esto es solo el principio de lo que hemos conocido hasta el momento. Claro, tenemos la punta de la madeja. Se irá jalando, se irá jalando y eventualmente se descubrirá quién o qué intereses han estado por detrás en ese golpe. Bien, canciller, vamos centrándonos en la región. Quiero llevarlo a las relaciones que tiene Bolivia hoy día con sus vecinos más directos. Estoy hablando de la región, de Perú, de Chile, Argentina. Ya vemos que ha entregado el apoyo, que ha entregado documentos respecto de lo que pasó en 2019. Pero, ¿cómo están las relaciones con los vecinos más directos de Bolivia? Osvaldo, una de nuestras líneas estratégicas de política exterior ha sido reponer nuestras buenas relaciones de vecindad. y creo que logramos tener éxito en estos meses que llevamos de gobierno. Con Argentina nos llevamos bien. Con Chile, siempre, históricamente, menos complicaciones, pero logramos suscribir una hoja de ruta 2021, porque al fin y al cabo somos vecinos, pese a que tengamos todavía cosas pendientes que resolver desde el tema marítimo y en algún otro más en relación al uso de aguas de ríos o de ríos. Exacto. Con el Perú, fue difícil tener una buena relación más que porque no quisiéramos o quisieran, sino por la propia crisis en la que se vieron envueltos. Pero, recientemente, hemos estado conversando con el presidente Castillo. Nuestro presidente Luis Arce ha estado ahí en su juramento, en su posesión como presidente y hemos delimitado también una línea estratégica a seguir. Vamos a tener gabinete binacional apenas podamos prepararlo y eso va a dar norte a la agenda de trabajo que tengamos y la va a operativizar, la va a agilizar. En el caso de Paraguay, también tenemos una buena relación. La pandemia y demás no nos ha permitido avanzar en la agenda, pero nos hemos explosado reciprocamente que tenemos toda la voluntad, la vamos a ir haciendo. Vamos a encaminar también un gabinete binimestrial por ese lado. Bueno, vamos avanzando así, probablemente por un posicionamiento ideológico con Brasil ha sido un poquito más fría nuestra relación, pero tampoco ha dejado de o podemos tacharla de negativa ni mucho menos. O sea, hemos avanzado, nos hemos dado, digamos, apoyo en algunos temas específicos a los cuales nos ha orillado los requerimientos de la pandemia. Y, bueno, estamos bien, Osvaldo, ahí. Perfecto. Canciller, para cerrar, quiero dejarlo con su palabra frente a la siguiente pregunta. ¿Cuál es el desafío más importante en este corto-mediano plazo para Bolivia donde está retomando todas las posiciones que se perdieron durante el 2019 y que está Luis Arce allí a la cabeza en la presidencia tratando de regenerar toda la confianza que es necesaria dentro también del pueblo boliviano después de todo lo sucedido? Lo dejo con eso. ¿Qué tipo de desafíos tiene hoy día Bolivia en lo más inmediato? Bueno, es central nuestra lucha contra la pandemia. La salud de nuestro pueblo es esencial y no vamos a escatimar ningún esfuerzo para consolidarlo. Vacunas, medicamentos es algo que no puede faltar en nuestro país y van a ser todos los esfuerzos. La economía es el otro tema que nos preocupa. Hemos tenido avances pero el incremento en el PIB eso tiene que llegar a toda nuestra gente. El esfuerzo para ahí empeña todas las capacidades del gobierno en este momento pero no puede ser del gobierno más. También ahí tienen que apoyar todos los bolivianos y bolivianas. Ahí tiene que haber una actitud empresarial también que permita que nuestra economía vaya en recuperación. Nuestros empresarios tienen que ser atrevidos a entregar nuevos rubros. El Estado está dando condiciones, créditos con intereses muy bajos, liberación de aranceles para la importación de maquinaria, plantas para industrializar determinados productos para sustituir importaciones. Ahí el reto está planteado, el Estado está dando facilidades. Eso es lo nacional. Y en el ámbito internacional el reto es tener para nosotros una política sensata, equilibrada que condiga con estos objetivos centrales para nosotros en este momento. Perfecto. Canciller Rogelio Maita, quiero agradecerle por habernos cedido a esta entrevista a tan poco también que usted ya vaya a tomar el avión y que siga sus actividades ya fuera de Irán, pero también grato tener personas representantes de Latinoamérica en un lugar tan lejano, pero entregando y hablando también de los objetivos que tiene Bolivia en lo pronto. Muchísimas gracias por cedernos en esta entrevista. Gracias a ti, Osvaldo. Feliz de haber estado acá y bueno, comprometiéndonos recíprocamente a que podamos seguir el diálogo en otra oportunidad. Perfecto, muchísimas gracias. Bien, nos quedamos con eso, agradecemos la entrevista del canciller de Bolivia, Rogelio Maita y a ustedes muchísimas gracias por acompañarnos, sigan junto a la programación de HispanTV. Hasta pronto.